Sin hacer falta, poniéndose delante el saque del portero, porque como tú dices, es una de las opciones... ¡A raíz, que golazo! ¡Alme, vamos! ¡Gol! ¡Golazo de Osasuna! ¡Un zurriagazo de 40 metros! ¡Igual algún poco menos! ¡Pero se cuela la derecha de Sivera! ¡No lo pensó! ¡Le pegó con el empeine interno! ¡El balón para adentro! ¡Marca Osasuna! ¡Marca Arnai! ¡Se adelantan los rojillos en Mendizo Roza! ¡36! ¡Primera parte en victoria! ¡A la vez cero! ¡Osasuna 1! ¡No! Es mi gol soñado. Una casta. Alquiza se lo pide todo el tiempo, ¿eh? Claro, que no quiere estar cerca de su portugués. Eso es. Oye, qué pequeñita es la Ryder Cup. Es que acaba de lanzar John Rand como el auténtico capitán y líder del... y todos lo han coreado. ¡Ben avoiding! ¡Gol, gol, gol! ¡Bol, gol, 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 gol! ¡Sentencia Osasuna, nendizo roza! ¡La carrera es de Juan Cruz que llega arriba! ¡Se fueron quedando los del deportivo a la vez a un lado y a otro! ¡Lo hace perfecto Budimir! Con la cadera engaña el portero Con la zurda la pone abajo Marca Osasuna Marca ante Budimir Estamos en el 90 Estamos en el 45 de la segunda Deportivo a la vez cero Osasuna 2 Hay posición correcta